Música Mi nombre es Valentina Mendiburo y soy artista visual desde que tengo como 14 años. Soy un alma bastante inquieta, por lo que he experimentado diversas técnicas, no solamente el dibujo y la pintura, que fueron con las que partí. El dibujo y la pintura fueron llevando a otras técnicas como el collage, sobre distintos soportes, cartón, madera, vidrio, objetos también. Trabajé mucho con la ilustración, derive el dibujo de figura humana a carboncillo, a la ilustración más pequeña, formato pequeño, con el lápiz pasta, exploté el lápiz pasta hasta ya decir basta. Básicamente he hecho de todo lo que he podido hacer. Y no me voy a cansar de hacerlo. Música El arte en mi vida ocupa, yo creo que casi toda mi vida. Porque yo desde que era chica, en vez de jugar con Barbie, yo hacía mis propios monos, los recortaba y jugaba con eso. O sea, siempre ha sido parte de mi solución a mis problemas, expresarlos a través del arte. Cuando chica haciendo mis propios juguetes, a partir de lo que salía de mí, ahora que estos son como mi especie de juguetes, porque al final es mi manera de representar el mundo y es como yo me entretengo también haciéndolo. Y me siento bien haciéndolo. Yo creo que el arte es un 95% de lo que soy yo como persona. Así que ocupar tu espacio. Gracias. Gracias.